Adoradiris, la mamá de Santa Fe Clan, ¿cómo ha de haber sufrido cuando estaba chiquillo? Si ahorita ya que está grande, oye, que ya maduró, que ya se casó, nomás puro golpe bajo la edad y es que están siendo duramente criticados Mayanazor y Santa Fe Clan porque se llevaron a su bebé de fiesta, güey, dos meses el bebo. Mis días preciosos, definitivamente si alguien sabe hacer noticia y si sabe cómo tenerlos entretenidos en Santa Fe Clan ya ven que todo el mundo, nadie creía que se fuera a casar con Mayanazor, pues bien bonita, oigan, así ella bien intrépida y sensual pues el caso es que se casaron, Mayanazor le dio un hermoso niño y todo parecía una historia escrita por Disney pero no Adoradiris, la vida no es así y es que a Mayanazor y a Santa Fe, pues les gusta la vida, hijos el singiringi y el jijiji y el jajaja y vente pa' acá, chela y todo es así bien precioso y un día, pues los invitaron a un convivio, porque en realidad al principio la idea, es como cuando te dicen con los cuentes vamos a echarnos una, mala idea Adoradiris, pues dijeron pues vamos a llevar al niño, casi no lo sacamos gordo, hay que llevarlo pues ya llegaron, oigan, y era tipo comida, pero es que uno se le calienta el hocico a Adoradiris y pues estos no fueron la excepción, pues que creen, que cuando acordaron ya estaban bailando, ya habían llegado los músicos y todo eso y la gente empezó a criticar duramente que que traían haciendo al niño de dos meses ahí en la pijotada Adoradiris y es que, pues bueno, aunque iban preparados con todos los elementos para atender al niño durante esta noche y las que le siguieran, la gente Adoradiris nada más está viendo a ver qué ver para criticarlos y es que acuérdense que Santa Fe Clan viene de un escándalo reciente Adoradiris que no es nada grato y que de seguro el niño cuando crezca, pues digamos que le va a parecer un poco extraña la actitud y actividades del papá Adoradiris Santa Fe Clan acaba de salvarse de ser detenido por portar algún tipo de estupefaciente este, recobra, este, se recobra de este golpe y pues va con maya, con maya que esta, pues mira que si lo quiere de verdad porque no le dijo nada y dije, ay pues bueno, no te digo nada mi amor, vamos a la fiesta y pues hasta altas horas de la madrugada, según las malas lenguas Adoradiris mira Santa Fe, yo no estaba, acuérdate que yo no fui, así es que a mí no me cuesta pero dicen las malas lenguas que hasta altas horas de la madrugada todavía traían al niño que es ingringi, que lengue lengue imagínate nada más, qué hermosas imágenes nos regalaron a todas las que estamos sedientas de veneno y las que estamos solas y que de alguna forma los envidiamos porque tienen una vida maravillosa juzguen ustedes a Adoradiris y por favor contesten esta pregunta a Adoradiris a ustedes, ¿qué les parece que hayan llevado al niño a la fiesta? póngale me gusta si creen que no tiene problema y póngale me encanta si creen que sí hay problema si clic o clap a Adoradiris, no los voy a hacer batallar mucho si recuerden síganos con todas nuestras cosas en todas las redes y si pasan por Facebook a Adoradiris, hay pues, hay visitarme a Adoradiris póngale seguir y que me aman